a la asambleísta Cristina Reyes, quien referirá el por qué se hace este reconocimiento a Mirela Cheza. Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, señor Vicepresidente, los miembros del CAL, colegas y compañeros asambleístas, querida Mirela Cheza, orgullo de los guayaquileños, orgullo de los ecuatorianos, hoy homenajeada. Gracias, señora Presidenta. El proyecto cultural, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, es la más alta condecoración que confiere el poder legislativo a personalidades que han forjado una aportación inédita y de alcance nacional e internacional en diversas ramas del arte y la cultura de nuestro país. Constituye, además de un homenaje, un compromiso del pueblo ecuatoriano por exaltar a sus hijos, a sus hijas más ilustres y reconocer sus virtudes. Siempre he pensado que el amor que irradia del corazón de nosotros, del corazón de los artistas, es una prodigiosa luz que nuestro pueblo hace suya para descubrir la maravilla del mundo y elevarse por un momento de las miserias y penas cotidianas. Mirela, eres inspiración para muchos y justamente una de tus letras resume bastante bien tu pensamiento. Puedes hacer lo que tanto has soñado. No le temas al fracaso que te ayuda a madurar. Sabes muy bien, es muy fácil intentarlo. Si el amor está a tu lado, no hace falta nada más. Atrévete a romper con la rutina. Ya no corras, que no hay prisa. Lo mejor se hace esperar. Justamente, los últimos duros golpes que hemos recibido los ecuatorianos, que han causado profundo dolor y preocupación, nos habían obligado a postergar y esperar un poco más para esta merecida ceremonia. Pero solicitó especialmente que la entrega de esta condecoración se haga hoy, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, frente a los representantes de las 24 provincias del país, representantes nacionales y de nuestros migrantes. Porque es justo que no dejemos pasar más tiempo y que nosotros, que representamos a los 16 millones de ecuatorianos, hagamos una pausa a esta coyuntura que nos abruma y nos reunamos a homenajear a una de las más grandes y talentosas artistas que ha parido nuestra patria. En la lectura de la resolución que te concede esta condecoración, hemos hecho un breve recorrido por tu impecable trayectoria, que muy bien conocemos los ecuatorianos, que con profundo respeto justipreciamos y se reconoce esta mañana. Tu trabajo continuado y perseverante por la cultura, la promoción de nuestro folclor y por llevar orgullosamente nuestra tricolor por todos los rincones del mundo, siempre motivada por ese amor a la tierra y a tu esforzada carrera, te han hecho merecedora del cariño de los ecuatorianos y de los hermanos de otros países de esta gran Latinoamérica. Mirela, estamos muy orgullosos de tenerte hoy con nosotros en la casa de todos los ecuatorianos, en este salón de sesiones que lleva el nombre de otra gran ecuatoriana. Y es que las mujeres de este país, que con esa tierna furia histórica estamos trabajando duro para cambiar al Ecuador y hacerlo cada vez más grande, equitativo, justo, próspero y de oportunidades para todos. Como dice aquella letra de tus canciones, eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer. Recibe esta condecoración como humilde tributo del pueblo ecuatoriano por lo que eres, por lo que representas, por lo que has hecho y por los triunfos que vendrán. La verdad sea dicha, señoras y señores. Era la intervención del Asambleísta Nacional por el Partido Social Cristiano Cristina Reyes. Tiene la palabra el Asambleísta.